La llamas, me lo pido. Hammerburs no. Hammerburs es una mierda. ¿Quién queda, macho? Por mi lado no hay nadie. Oye, que están arriba, que tenemos gente dentro. Estoy aquí ocupado. Voy, voy, voy. Que se está peleando con la torreta esta, con la automática. Es que no sabía que había otra entrada. Vale, estoy detrás tuyo. Hay un boomer ahí detrás. Ya, a ver si es mal la boca. Yo me encargo. Nada, ya está. Voy a coger las toñas del boomer porque... Es para munición para mi pistola gorgon, dame eso. Pikachu, hoy. Ven, hombre. Solo quedan tres. Es que pueden subir por aquí arriba por la torreta, macho. Sí, puede vivir como una centralilla, me parece. Que la he visto yo antes. Ahí, están por tu lado, yo creo. No, están por el medio del todo de la partida. Pues nada, yo voy a coger cosas mientras. Esos de los cholazos me parece que nos hemos hecho menos uno, eh. Da igual. Dios, como pasa de mis balas el tío. No hay... Si se la han ferrado, nada puede ser avisado. Yo he cogido de tinta de los... Mira, aquí hay de fragmentación, Juanpe. Justo donde estoy. Ven, si las quieres, estoy encima. ¿De las tienes? Aunque, si encuentras más de fragmentación, déjamela, que yo también quiero. Prefiero las de fragmentación a las de tinta. No, si yo lo que quiero son lanzagranadas. Ah, pues no lo sé. Tiene que haber, hemos matado unos cuantos boomers. Le pillo munición y ya está. La pregunta es dónde está el último puñetero... Porque no lo veo. A lo mejor es un Pikachu. Pues a lo mejor. Ah, ya está aquí. ¿Qué es? No, no, vale. ¿Qué hace más kiwi? No huyas del rumi... No sé dónde estás, no te veo. Ni a ti ni al enemigo. Pues va a por ti. ¿A por mí? Ah, mira, es verdad, está aquí atrás. Di patata. Oye, qué cabrón matando menos has ganado más. ¿Lo ves? Mutadores, cabezón, eso es. Sí, macho, pero yo no lo he elegido ni creo que ninguno de estos. Todas partidas salga. Voy a dejar... Ah, no, no puedo dejar esto en el suelo, que si no lo pierdo. Voy a crear otro negro. Qué cabrón. Cuantos más negros, mejor. Voy a comprar centinelas a huecas. Luego podríamos pensar en ir ampliando la base o algo. Aquí tenemos otro al lado. Aquí por donde estoy yo, por la parte de la derecha, hay una bandera aquí enseguida. He puesto aquí unos cuantos pinchos. Voy a defender por aquí. Vienen por ahí atrás al fondo. Ah, aquí hay otro grinder. Me estoy quedando sin balas además en el arma. Es que mira qué trabuco, macho, que llevan. Los cabrón. Es que los hacen gigantes también, no sé. Por aquí no hagan a nadie, por mi lado. Pues por aquí sí que veo yo, sí. Ah, dale, ya empiezo a resuelto. A ver, me p*** Pikachu volador, macho. No veo nada. Ah, si el fuego lo podría haber aprovechado. Oh, grama de fragmentación. No sé si es verdad. Las quiero. ¿Tú estás por tu lado? Sí. Oh, no, hay un Cantus acarazado de estos, ¿sabes? Si le pones una granada de fragmentación se mueven enseguidica. Lo sé, pero acércate y pónsela, ¿sabes? De tú un regalo. Dios. Lo he matado, pero me ha dado la explosión desde Parla, macho. ¿Qué pasa? Yo por mi lado ya no veo más. Pues si por el mío siguen viniendo, igual que antes. Vente aquí, si quieres. Hola, Boomer. No me lo has visto, no, no me lo has visto. Oh, hola, tú tampoco me has visto. Madre mía, que tristeza tienes ahí. Dios, ven si quieres y ayúdame porque... Esta ha cogido la directa, macho, ven a por mí. No. Dios, putas coberturas, tú estate quieto ya. Ya te he librado de todos, no tienes el tuyo. He lanzado otoñazos, ves, de arriba. Ah, ahora el Maurea se ha muerto. Y al final te has cargado tú, cabrón. Sí. Que me está dando la tabarra todo el rato a mí. Es que ahora lanzar retro desde cerca, macho, aniquila. Tiene un huevo de fuerza. Ahí va, te van más. Ya lo sé, espérate. Tengo un huevo de lan. Está usted fresco, señor. Golazo. Vale. Pues yo creo que voy a coger lanzadoñas también. Yo es que con el rubio ya me acostumbro a llevarlos y macho seis toñazos. Se cargan muchas cosas. Oh, aquí hay más granos de fragmentación. ¿Dónde está lanzadoñas? Lo he visto antes, por aquí. Aquí hay uno para... Un escudo, ¿no? Aquí está lanzadoñas. Fuera. No, pero paso de comprarlos y me los dan en el suelo. Aún está caliente. Y era mulcher. Aquí hay más granos de fragmentación, pero ya no sé si vas a llegar a por ellas. No, ya no llegas. Pues la oleada 10, por cierto, y no nos hemos enterado. Nos toca jefe. Mira, mira que son. ¿Qué son? No lo veo. Son arañitas de estas, como se llame. No me jodas. Oh, no, mierda. Me están misileando ya. Me han acertado. Juanpe, ayúdame. Voy para allá. Es que con la puta... Con la mulcher no puedo huir. Voy a intentar ponerme arriba, pero no prometo nada. Voy a intentar que me van a matar otra vez. Sí, ahí está. ¡Dios! Venga ya. ¿Lo han rematado? Me han tirado misiles, luego me han tirado al arco explosivo el otro así. Ay, lo ha trastalero. Me voy a recomprar, que le den por oscuro. ¡Tuso! Creo que se ha disparado los misiles a sí mismo o algo también. Espérate que viene otro. Atrapalo en la entrada. Muy bien. Así no cabe nadie. El local está lleno. Ahora no puedes entrar con esas zapatillas. Tío, mira quién viene, ¿sabes? No caben por la puerta. Se ve venir el arma y luego ya el hombre. ¡Wow! ¿Qué? ¿Explotado porque sí? Yo también. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea. Pero de repente se va. Si va. ¿Explosión? ¿Fuerza de misiles? Pero si yo no he hecho nada. No sé que nos ha matado. Nos ha venido algo por detrás o algo. No me he enterado. Mira, pues vamos a iniciar. Hora de construir. Hora de construir. Lo tenemos construido las cosas, por lo menos, ¿no? Sí, ¿no? Eh, no. Eso no se pierde, ¿no? Sí. Vale, sí. Tranquilo, tengo un plan, Juanpiñiplan. Consiste en esto. Pon el señuelo y escondete detrás. Ya está, no pueden verme. Joder, qué mierda de ronda. Nos habíamos cargado los más jodidos y de repente... Más es que venía otro por detrás y nos haya fuestiao. Nos ha tirado un misil o algo y hayamos explotado los dos. Sí, sí, me voy a intentar probar esta torreta de arriba, pero... Vale, son otra vez los mismos de antes. Pues, vamos. Me ha caído otra torreta. Voy a intentarlo. Está desgastada, mierda. No la vemos. Pues me encárgate tú de la torreta. Yo voy a cerrar la puerta. El tío ya casi me han matado. ¿Qué coño? ¿Tú dónde has salido? Y si me va a rematar, Juanpi. Oye, que estoy aquí a tu lado. ¿Cómo coño? No, le estoy disparando al negro. Deja mi negro. A ver, ¿por dónde vienen? Por la derecha. ¿Por aquí? No los veo. Vale, veo uno con arco. Lo que he tirado. Si no cabes, hermoso mío, no pases. Eso es la izquierda en mi pueblo. No se puede. No se puede. Ah, espérate. Tengo una idea. Que viene otro Grab de tú. Por el mismo lado? No, por el otro. Otros dos. Me cago en... No, no. Puede pasar. Que me disparan...